Hola, amados seres de luz, ¿qué plan divino tienen para ti? Tus ángeles, arcángeles y guías espirituales, sobre todo Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué plan, por el momento, tienen estos amados seres de luz? ¿Ok, amados seres de luz? Comencemos. ¿Ok? Veo que en muchísimas ocasiones has puesto atención, has puesto atención a encontrarlo, o sea, realmente quieres encontrar tu maravilloso plan. Y te quiero decir algo muy interesante que te dicen tus guías espirituales. Dicen que definitivamente siempre has estado en este maravilloso plan divino que te han dado ellos. Has tomado las señales de una manera maravillosa. Siempre has estado en el momento indicado, a la hora indicada, para ayudar, para hacer estas consagraciones con seres amados o seres odiados. Y eso es perfecto, amados seres de luz, a todas las personas con las que tú trataste, le dejaste algo, un aprendizaje maravilloso. Haigas sido de una manera negativa, positiva, regular, amados seres de luz. Hiciste lo que tenías que hacer en el momento. Siempre has estado en el momento indicado, a la hora exacta, a la hora precisa. Eso, que no te quede la menor duda. Últimamente has tenido bastantes aspiraciones maravillosas. Esas aspiraciones, grandes, algo que no solo te beneficiaría a ti, también beneficiaría a los demás, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus amigas y hasta otras personas que ni conoces en algunos casos. Esas aspiraciones son realmente maravillosas. Y sobre todo, que no solamente te beneficien a ti, que beneficien a los demás. Eso es un corazón hermosísimo. Ojo, cuando te estoy diciendo que tienes un corazón hermoso, obviamente no dejas de ser humano. Porque ha habido gente que me dice, no, pues es que yo no soy así, yo no soy de esa manera, yo estoy mirando tu alma. ¿Ok? Yo estoy mirando tu alma en este momento. Y aunque el ser humano, pues, tiende, tiende a hacer daño a otros, a otros seres, a otras almas. Nunca se le quita lo bueno. A lo que te intento decir es que todos esos impulsos que tú puedes considerar como negativos, pues en su momento era tu verdad. Y le ayudó a los demás. O sea, haya sido positivo o negativo para ellos, ayudó a comprender muchas cosas. Cada contacto que has tenido con cada ser, ha sido bendito, amado ser de luz. No importa si fue de lo más absurdo. De que hay, este, yo dejé la pluma aquí y tú llegaste y me la quitaste y ya después se perdió y ya nadie supo y nos peleamos por esa tontería. Eso fue sagrado porque está hablando, yo estoy hablando de un tema completamente diferente al enojarme contigo por esa tontería y tú estás hablando de otro tema que debes de trabajar totalmente diferente. Ok, amado ser de luz, la pureza, la pureza, la pureza de tu corazón sin importar tus errores. Tienes que entender también que eres un humano. Y la culpa de tus errores del pasado, pues te está quitando un poco de energía. Recuerda, eres un humano que vino a aprender. Es un alma viviendo una experiencia humana que vino a aprender. Tienes un alma sedienta de justicia. Para ti, para los demás, es algo, es esa energía que me está llegando muy fuerte. Por eso en muchos momentos te han llamado rebelde, te han dicho como que estás mal, así no vas a poder vivir tú tu vida en paz. No pelees tanto con las ideas de los demás. O sea, tú eres una persona muy justa y eso te sale del alma, te sale del ser. Por el momento estoy viendo viajes, cambios de casa, escuela, trabajo. Te mueves de algún lugar, estás en movimiento. Disculpen el sonido. Bueno, algunos casos de relación. O aparece un nuevo amor, es un movimiento que va a haber en tu vida. Y de ahí se va a venir eso tan grande que tanto has esperado. Es como una especie de señal. Cuando una situación se cambie, se mueva de tu vida, las que te mencioné. Para la mayoría de ustedes recuerdan, estas tiradas es para muchas personas. En la descripción te voy a dejar información por si quieres una canalización privada conmigo. ¿Ok? En ese momento que hay ese movimiento de casa, de trabajo y hasta de pareja. Esa será la señal de que viene esta misión de vida va a ser algo clave. Va a ser esta señal maravillosa que viene es eso más fuerte a tu vida. ¿Ok? Ok. Tu plan divino es la comprensión. Del por qué pasó lo que pasó, por eso te estoy hablando de la culpa. En tu vida. Y entender que no hay mal que por bien no venga. Y definitivamente veo tres personas en lo largo de tu vida. Vas a ayudar a sanar a tres personas. No importa si es diciéndole sus verdades sarcásticamente. No es que vayas por la vida haciendo eso. Pero ya si te orillan, pues lo tienes que hacer. Amorosamente o sutilmente. Tú lo sabrás en el momento. Esto yo lo digo a lo largo de tu vida. ¿Ok? Que vas a atentar a esas tres personas. Y definitivamente vienen dos personas a tu vida. Pueden ser tus hijos, tus sobrinos o alguien que encuentres así en la calle. A lo largo de tu vida le vas a cambiar la vida a dos personas. De manera bastante positiva. En este mundo físico. Que tiene sus reglas. Esto pasa a lo largo de tu vida. Pero es como si protegeras a dos almas que están aquí en el plano físico. Y les haces entender. Los acobijas con tu sabiduría. Porque estas dos personas no entienden como las reglas sociales. No entienden mucho. Pueden ser gente muy joven. No entienden como defenderse en este mundo. Y tú los ayudas a estas dos personas. Eso es algo fuerte y que viene a tu vida. Por lo menos en estos próximos tres años. En estos próximos tres años. A mí me muestran que es algo bastante fuerte. Que se te va a ir abriendo. Y no solamente va a ser un plan divino para ti o dos. Terminas este. Y pueden seguir más planes divinos. Pero por el momento es lo que tienes que trabajar. El entendimiento. Y soltar la culpa. Porque tienes que entender que tú viniste a aprender. Y que en ese momento tú no lo sabías. Tú no entendías. Tú no comprendías. Si lo hubieras sabido. Hubieras accionado. Pero en ese momento no tenías las herramientas. Ahora las tienes. Y las vas a utilizar con estas cinco personitas. Que puede ser hasta un consejo. Puede ser hasta una plática que tengas con estas personas. Puede ser de lo más simple a lo más complejo. Que puede ser la adopción de unos niños. Puede ser abarca muchísimas cosas. Pero estas cinco personas vienen a tu vida. ¿Qué he llamado seres de luz? Vamos a ver qué dicen. Tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. Definitivamente tienes el encanto para cambiarle la vida a estas cinco personas. No importa lo sencillo. Porque puede ser un consejo o una plática. Y ya te dije hasta lo más complejo que podría llegar a ser. Hacerte cargo totalmente de alguien o de una adopción. Tienes el encanto para que le entre la sabiduría lo que tú posees en tu alma a los demás. Y sin que se den cuenta. Te siento. Veo tu alma cada vez más libre. Más con tus propias reglas. Más fuerte ante los demás sin ser dañino, sin ser dañina. Y eso te ayudará mucho, muchísimo a tu misión de vida. Y veo que ya no estás tan amarrado a una pareja, a una casa o a un trabajo. Has aprendido a soltar bastante, por lo menos más que antes. Por eso estás en este video, amados seres de luz. Porque tus sueños cambiaron. Tus sueños ya son más divinos. Ya son más de la mano de Dios. Y las señales, amados seres de luz, van a seguir. Van a seguir definitivamente. Por medio de sueños, como siempre te digo. O de casualidades. ¿Qué he llamado ser de luz? Si te gustó este video, suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot. Fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, gracias, gracias. Bye, amados seres de luz.